A la hora de elegir prefiero caminar, quiero el sol de abril para enero ver el mar. Una mesa con mis hijos, un café con los amigos, a la hora de elegir trabajar para vivir. A la hora de elegir darme un viaje de dos semanas, y después volver a casa, uno siempre es de un lugar. Los valores van primero, es mi forma de sentir y sé en quien tengo que confiar. A la hora de elegir. Discount Bank agradece a quienes lo eligen cada día, desde hace 45 años. Discount Bank.